Hola mis Tauro, gracias por estar aquí en el día de hoy. También quisiera agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor prioridad posible. Te quiero muchísimo mi Tauro, también eres un signo de tierra al igual que yo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Mira, te están diciendo sanarás para hacer mejor cualquier herida que tú tengas, ya sea física, emocional y espiritual. Te están diciendo que creas más en ti, que busques ayuda, que vas a sanar definitivamente. Haz lo que creas que es correcto y recuerda que hay una lección muy, muy importante que se está desarrollando en tu vida en este momento. Lo que te pase ahora es necesario para que tú avances para lo que viene maravilloso para ti en un futuro cercano. Eso no es de años, es de meses, algo maravilloso que viene para ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo crezco y yo sano. O escribe hecho está. Bueno, vamos ahora con nuestras lecturas de economía. Ya sabes que en la economía podría ser trabajo o estudio para solteros y también para parejitos. Bueno, por ahí está mi gatito peruinquis, pero ya entro. Bueno, vamos a comenzar la lectura con la economía. Y bueno, te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas también en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Entonces, para tu economía. Te dicen en el día de hoy tus cartitas que tienes demasiadas dudas. Estas dudas te pueden estar llevando a ti a fracasar en ese plan, en ese proyecto que tú te has trazado para tu economía, para tu proyecto profesional de vida. Tienes que recobrar la esperanza, la fe en ti, dejar de pensar tanto en el pasado, demasiado obsesivamente en el futuro y vivir el presente, vivir el aquí y el ahora definitivamente. Hay personas en un futuro más cercano que te pueden estar haciendo la vida de cuadritos, pero mira, tú compórtate como un príncipe, como una princesa, mantente firme en tus sueños, en tus proyectos que al fin de cuentas es tu vida y no es la vida de los demás, de las demás personas. Tú has sembrado amor, has sembrado respeto, eso es lo que tú vas a cosechar definitivamente. ¿Listo? Tú eres una persona muy trabajador, muy trabajadora, que se desempeña muy bien en tu ámbito profesional, ya sea de estudios o de empleo también. Mantente así de esa manera, pero no te olvides de disfrutar también. Honra tu fuerza interior, mantente firme. ¿Listo? Y haz honra también a ese linaje que tú tienes, a tus antepasados. Hay personas en tu familia que realmente las supieron hacer en cuestiones económicas y de dinero. Bueno, pregúntate qué fue lo que hicieron ellos, si no te está yendo bien ahora. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo recombro mi memoria ancestral de mi linaje, de mi pasado avanzo y supero. O pues también puedes escribir hecho esta, ¿no? Bueno, ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Bueno, qué bien saliendo de problemas, dificultades de una época difícil, pero no saliendo mal, saliendo bastante reforzado, reforzadas. Un poco desilusionados, sí, de personas, de actitudes, de cosas que no fueron de la manera como tú habías estado esperando. Tuviste que romper relaciones con personas. Bueno, al parecer fue lo mejor para ti en ese determinado momento. Tú eres de esas personas que sabes tomar las decisiones. No importa lo dolorosas que sean, pero sabes que es lo mejor para ti y para las personas involucradas. En un futuro más bien cercano, cercano, mira, tú comienzas a avanzar poco a poco, pero sí comienzas a avanzar, comienzas a crecer. No permitas que esas personas de tan mala, poca vibra, baja vibra, te afecten y te hagan desviar del camino que tú quieres recorrer. Bueno, son personas egoístas, personas superficiales que la verdad no cuadran contigo, no son contigo. Hay personas que te van a dejar solo o sola respondiendo por cierto asunto. Ten mucho cuidado de más bien responder solamente por tu trabajo, por lo que te corresponde a ti. Mira, tú estás en una época de crecimiento espiritual. Sigue adelante, vas a hacer contacto con lo absoluto. Te dicen las personas que tus guías espirituales te lo están diciendo en este momento. Avanza, crece. Hay una mujer que es muy buena contigo, que te quiere mucho, que te quiere ver avanzar, que te quiere ver crecer. Mira, es una persona que te aconseja. Hazle caso a los consejos de esta mujer porque realmente es sincera. Tu conexión espiritual es profunda, mi querido y mi querida amiga. Es totalmente profunda. Avanza, crece. A veces el crecimiento trae dolores como cuando los jóvenes, cuando los adolescentes están creciendo y le duelen los huesos. Bueno, a veces el crecimiento duele, afecta, es incómodo, pero el resultado es maravilloso. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, escribe yo avanzo, yo crezco y yo me amo también. Porque a veces como que te me quieres muy poquito, mi querido y mi querida Tauro. O escribe hecho está. Ahora vamos con las personitas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero. También podría hacer una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me desespera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial tiene un conflicto interior. Inclusive yo creo que está pensando como en que termina la relación contigo. Dice que no se siente muy claro, muy seguro, muy segura de lo que está haciendo en esta relación. Hay cosas que no le han cuadrado. Recuerda que eso también podría ser en espejo, ¿no? Que lo están poniendo a dudar. Tu persona especial espera de ti que tú seas como más equilibrado. Como, no sé, como que a ratos, ¿cómo te digo? Como que a ratos, o sea, tratas, intentas como de mantener la relación. Pero no de una buena manera, ¿ya? Recuerda que eso podría ser en espejo, que podría ser la otra persona que se esté comportando de esta manera. Como que, ¿cómo te digo? Como que hay cierto chantaje emocional en esta relación. Hay algo que no me cuadra a mí con esta relación. Con la forma como la cual ustedes están llevando este amor, este crecimiento que tienen que tener ustedes dos juntos. Porque cuando uno está con una pareja es para crecer, ¿no? Es para avanzar definitivamente. Tu persona especial espera que tú veas las cosas más claras. Es algo irónico, ¿no? Porque también es él o ella quienes están confundidos. O sea, quiere que alguien esté claro en esta relación porque precisamente no es él ni es ella quien se siente muy seguro ni muy claro de lo que están haciendo con esta relación. ¿Qué me les espera en un futuro más bien cercano? Mira, la ruptura de la relación. El fracaso de la relación. Si ustedes siguen como están, eso se va a dar. Si tú ya sabes que esto es lo que está sucediendo, por favor, no te me quedes de brazos cruzados. Si es que tú quieres seguir con esta persona. Si es que no quieres seguir, bueno, ya eso es otra cosa totalmente distinta. Es algo diferente. Si uno ya no quiere seguir con alguien, se lo dice, se lo informa. Y no se pone a extender en el tiempo, en el sufrimiento, algo que realmente se murió y que ya no va a revivir. Pero si tú quieres recuperar esta relación, es momento de que actúes ya. No te me quedes ya ahí paralizado, paralizada, por el miedo, por el temor, pensando que las cosas no se van a dar. Si tú no actúas, no se dan. Si actúas, se dan. ¿Listo? Eso es lo que tú tienes que tener bastante, bastante claro en este preciso instante, en este momento. ¿Ya? Mira, para ustedes podría venir una época de superar obstáculos, de superar cosas. Sí, y de romper también. Pero también lo que sucedió en esta relación es que ustedes han dejado que otras personas intervengan. No te digo de infidelidad, no. De chismes te estoy hablando. Te estoy hablando de rumores, de personas malintencionadas que te llenan o que le llenan a tu persona especial la cabeza de cucarachas, de bichos, de cosas raras. Y que los ponen a pensar, a dudar. En lugar de irse ustedes a la fuente, se han ido a los chismes, a lo que las demás personas les digan. Nunca hay que dejarse con lo que solamente una persona diga. Ni en el amor, ni en las relaciones interpersonales, ni en el trabajo, ni absolutamente nada. Es mejor averiguar, tener un poco de calma y después ya tomar decisiones. ¿Listo? A ustedes dos les hace falta esfuerza, fortaleza, compenetrarse, conocerse, estar más el uno con el otro, dedicarse tiempo, esfuerzo, recursos. ¿Listo? Eso es lo que les hace falta. ¿Tal vez no estaban preparados para una relación? Bueno, dése cuenta que es lo que estaban haciendo, ¿no? Y antes de volverse a involucrar con alguien, pregúntese, ¿listo? ¿Sí es momento? ¿No es momento? ¿Estoy listo? ¿Estoy lista? Bueno, a veces estamos con heridas del pasado, no las hemos sanado y nos arrojamos literal a los brazos de otra persona pensando que un clavo saca otro clavo. No, el otro clavo también se queda enterrado y es peor todavía a la larga. ¿Listo? Ustedes dos tienen que ser más justos con ustedes y con la otra persona. Si han empeñado palabra de compromiso, de matrimonio, de estar juntos, de vivir juntos, traten de no fallar, ¿listo? Pero yo digo que cuando las cosas no se pueden, bueno, no se pueden, pero después de haber luchado, después de haber intentado, después de haber buscado ayuda. Pero si te vas a rendir a la primera, yo te digo que la próxima relación va a ser igual o peor, ¿listo? Si uno ensaya algo y al primer obstáculo se baja los brazos, deja de luchar, te digo que por ahí no es la cosa, por ahí no es la situación. Hay cosas que ustedes quieren ya mismo, que quieren que suceda ya mismo. Así no son las cosas, ¿listo? Así no es la vida, la vida es poco a poco, la vida es con calma, con sabiduría, viendo lo que sucede en un lado o en el otro. Si hay momentos de tomar decisiones rápidas, sí, hay momentos, pero en general la vida no es así, ¿listo? La vida no es así definitivamente. Mira, en la lectura no aparece una infidelidad, pero sí hay personas interesadas románticamente en ti y en tu persona especial lo hay. Y son personas que no se han inmiscuido porque respetan, ¿listo? Porque respetan definitivamente. Hay demasiado ataque, sí, en esta relación lo hay. Pero fíjese bien a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que está aconteciendo entre ustedes dos. Fíjate bien que lo que sucede, lo que tú miras en tu entorno, en tu exterior, es reflejo de tu interior, ¿ya? ¿listo? Como es tu casa, como es tu vida, como es tus relaciones, eso es reflejo de lo que tú llevas en tu alma, en tu vida interior. Elige mejor perdonarte a ti mismo, perdonar lo que tú estés dispuesto a perdonar en este momento, sanar, ¿ya? Ahora, toma una decisión firme, despierta a tu aceptación, al amor divino que vive en ti y recuerda que el dar y recibir debe ser en equilibrio, no solamente en este amor, sino en tu vida en general. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo hablamos, sanamos y avanzamos. O escribe, hecho está. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Tauro. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, les mando un abrazo gigante, gigante. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.